Los Estados Unidos ofrecerá otra oportunidad a migrantes cuyos casos de asilo fueron cerrados bajo la pasada administración. Sí, pero solo para quienes entran por la frontera con México, aunque no todos van a ser elegibles para eso, como nos explica ahora Alexis Buentes. Alexis, ¿cómo así? Exactamente, y es que en un principio se pensaba que esta segunda oportunidad sería también para quienes perdieron sus casos de asilo político frente a un juez. Investigamos y al parecer no será así, solo para quienes tienen casos cerrados por ausencia, es decir, porque no se presentaron en sus cortes de inmigración. Sin embargo, será mañana cuando se haga el anuncio oficial con todos los detalles. Todo el mundo cree que es muy fácil emigrar, pero no. Es más duro todavía aún cuando esperas todos tus cortes y al final te dicen que no. Así resume su propia experiencia esta migrante cubana que hace dos años llegó a la frontera de Estados Unidos con México y aunque le negaron su caso de asilo político, decidió permanecer allí. No voy a regresar a un país donde yo salí viendo porque me han negado el asilo. El anuncio que este martes hizo la Casa Blanca dice que representa una pequeña esperanza para ella. El gobierno de Estados Unidos le dará una segunda oportunidad a migrantes que solicitaron asilo político en la frontera durante el programa Permanecer en México. Primero que nada, tenemos a miles de personas que fueron parte del MPP que desesperadamente estaban esperando su turno o no pudieron asistir a la corte. Precisamente la medida aplica solo para aquellos migrantes cuyos casos fueron terminados o cerrados por no comparecer en corte, es decir, casos en ausencia. Cuando comienzan los comentarios así al principio, a todo el mundo le da alegría porque piensa que el fin va a lograr su meta, pero no, en realidad cuando sale un poco la noticia más profunda es algo desgarrante por dentro porque igual vamos a seguir la misma espera aquí en México. Sin embargo, abogados tienen la esperanza de que en algún momento el beneficio podría llegar incluso a quienes ya están en Estados Unidos. Han cruzado la frontera de forma ilegal, no los detectaron, se encuentran en los Estados Unidos y me vienen a ver y me preguntan, Soto, ¿qué hago yo? Yo soy parte del MPP, pero yo no asistí a mi corte porque tenía miedo. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ampliarán el grupo de solicitantes de asilo elegibles para este procesamiento. De momento se estima que sean más de 30 mil. En el mandato de Trump fueron muy pocas personas las que le probaron su asilo y yo creo que fue bien injusto por parte de los jueces. Y aunque al parecer esta cubana no recibirá por ahora este beneficio, ella dice que ahora la administración ha comenzado a cambiar las cosas que se estaban haciendo mal. Por lo tanto, eso representa también una esperanza, aunque pequeña, para personas como ella. Los migrantes interesados deben inscribirse, los que están allí en la frontera, en el sistema Conecta. La dirección es la que aparece en su pantalla y nosotros estaremos muy pendientes del anuncio mañana. Alexis Buentes, Telemundo 51.